Señores han visto esta planta, para todo aquel que no conoce su valor nutritivo, es considerada como una maleza, pero sus hojas y su vainita tierna pueden consumirse como ensalada. También en el área agrícola es utilizada para aumentar el rendimiento de hoitaliza y otro tipo de vegetales como tomate. Su nombre es Cleomé viscosa, así que ahí la tienen.